Música ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, ven! ¡Monito de araña! ¡Monito de araña! ¡Ah, oh, oh! ¡Me voy a comer el perro, loco! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Me voy a comer el perro, coño, que te estás mirando! ¡Monito de araña! ¡Monito de araña! ¡Monito de araña! ¡Monito de araña! ¡Oh, oh! ¡Ay, qué es lo que te dice, qué es lo que te dice, polo! ¡Ay! ¡La teta la vamos a joder! ¡Oh! ¡Yo lo sabía! ¡Ay, pareció dura, loco! ¡Ay, ay! ¡Ya, cállense, cállense! ¡Cállense, cállense! ¡Familas, no vencer, no! ¿Puede de siempre las cabras, loco? ¡Que se pregree que esté dura! ¡Esto no se llama Miquel! ¡Esto no se llama Miquel! ¡No lo he visto, yo lo he visto! ¡Arre, cabello! Le va a decir algo, le va a decir algo ¡Este camaquita está muy feo! ¡Jajaja! Oye, ¿cómo ve la gente aquí de Pajillo? ¡Ay, Cacú! ¡Una luna, Cacú! ¡Cuidado! ¡Mira si te muerde! ¡Cuidado que te muerde! ¡Cuidado que te muerde! ¡Pajillo! ¡Esta es la cosa que puede que a mí! ¡Jajaja! Y que tú te cago poniéndome la mano! ¡Parece, a mí te cago! ¡Pajello te cojo! ¡Y la, y la mano! ¡Parece de la mano! ¡Ay! ¡Mira luego el bono también! ¡El diablo! ¡El bono también! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Qué malo! ¡No sé, me loco, el diablo! ...que queda mis amistades ...que queda la cosa que me da ...que queda botella ...que queda maría ...que es el cobrador ...que hay que terminar el video ...que ya por que me vas a comprar ...que ya para no beber ...que ya para no beber ...que ya para no beber ay me cago esta ahi verdad? como venimos de la hora ay me gusta ay me gusta ay me gusta ay me gusta ay caballo ay caballo el bato yo no lo borro gane gane vete mira tu mante segundo chien persíguelo 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 ay el huevo el huevo mire como le crece esta miando esta miando esta miando este es el baño este es el baño como el tablero como el tablero este es el baño este es el baño este es el baño este es el baño mire wey te llaman wey mire wey lo estan llamando wey mire wey wey mire wey wey lo estan llamando ronco no 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 ¡Suscríbete al canal!